Doctor, necesito realmente saber quién era Sara. Descubrí cosas de Sara, cosas de su pasado. A veces lo mejor que podemos hacer en la vida es dejar ir. Las cosas están saliendo mucho mejor de lo que planeamos. Has hecho un buen trabajo con Chema. El pasado siempre regresa y cuando no lo entendemos, hace un chivo de daño. ¿Qué sabes de Nicanor? ¿Nicanor? Que al parecer Sara era más peligrosa de lo que pensábamos. Tengo derecho a saber si lo que llevas a las bienes se parece a lo mío. Ese niño no es suyo. Soy yo quien nos salvará. Tú no has nacido para ser padre. De camino de la venganza, siempre tengo dos años. Sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que pagar todo esto. Antes de que toda la familia se vaya a la mierda. Tengo que salvar a mi hija, pero yo solo no puedo. Por favor. Por favor. Por favor. No, por favor. Por favor. Gracias por ver el video.